Un hombre identificado como Fernando Raúl Spray, enhorabuena, de 76 años, resultó gravemente herido tras la explosión de un grifo ubicado en la cuadra 7 de la Avenida México, en el Distrito de la Victoria, el pasado jueves en la mañana. Jiménez Spray, hija del herido, contó que su padre es taxista y cuando se produce la explosión, él se encontraba en el baño, razón por la cual no fue considerado en el primer reporte policial. Además, señaló que hasta el momento los representantes del grifo no se hacen responsables. Él tiene justamente dos actas, en cual la primera, la primera no le incluyen a mi padre, no dan con su nombre, y en la segunda se hace una extensión para poder incluir de que él está en esa situación. Dice que han sido tres trabajadores, que todos están estables, y que no hay nada grave, que solamente ha sido una explosión simple. Nunca menciona, es más, mi papá no es trabajador, mi papá es taxista, mi papá pagó para los servicios del baño, y bueno, y sucede todo eso. Así mismo, contó que su padre se encuentra en Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Azur Bispo, con el 45% del cuerpo quemado. Nadie se ha comunicado conmigo, el diagnóstico es reservado, pero la doctora me dice que su estado es crítico. Él está intubado, está con el 45% del cuerpo quemado, no solo son las heridas que él tiene en la piel, sino por la explosión, él ha inhalado el químico y el fuego, entonces también está quemado por dentro. Él ahorita está en UCI, hasta el día de hoy nadie de la empresa se ha comunicado conmigo.